¿A ver tú que has jugado? ¿A ver tú que has jugado? ¿A ver tú? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta en la lisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba no va! ¡Ese cola blanca! ¡Gracias! ¿Los sacanú? ¡Sí! ¡Ese chato! ¡Mierda! ¡Ya que salió harto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! No lo vamos a ver ya está ¿No? ¡No! ¡Puja! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has visto que ha corrido en ese lado? ¡A tu lado izquierdo! ¡Ha corrido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba lo sacamos ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás loca, no, Manu? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ahí tengo una linterna! ¡Una linterna tengo! ¡Vamos! Se ve Si se ve Las pejas reyes Altyazı M.K.